En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! Me dio coraje la verdad verde Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Gracias!